Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a platicar acerca de dolor abdominal y dolor de estómago y vamos a evaluar qué puede causarlo y qué tenemos que hacer cuando lo tenemos, cómo revisamos a muchos pacientes y qué estudios tomar. Esto es muy importante, lo más importante que se lleven de esta plática es siempre, siempre evalúen para apendicitis y patología vesícula y después todo lo más que quieran, pero siempre piensen en apendicitis, siempre. Empezamos. Estuvimos entonces el dolor en abdomen o dolor abdominal o dolor de estómago como también se conoce. El dolor abdominal es una de las causas más importantes de consulta en el mundo. 1.5% de todas las consultas médicas del mundo son por dolor en esta región. Si nos vamos a la sala de urgencias, donde está más concentrada esta proporción, el 5% de los pacientes que van a urgencias es por dolor del estómago o del abdomen y de estos el 10% va a requerir cirugía. Entonces justamente el reto aquí es identificar cuáles son los pacientes de ese 10% que requieren cirugía y cuál es el otro 90% que no requiere más que tratamiento médico, el apéndice. Entonces, ¿qué puede doler en el abdomen además del apéndice? Muchas, muchas cosas, de hecho tenemos una gran, gran cantidad de órganos en el abdomen, casi todos pueden doler y tenemos incluso cosas extra abdominales que pueden doler también. Por ejemplo, el hígado, cuando el hígado crece por alguna razón, desde la hepatitis a alguna otra cosa, puede llegar a doler. Del mismo modo, la vesícula biliar puede tener piedras o puede tener infecciones, etcétera, generando también dolor abdominal. El estómago, cuando tenemos una úlcera o cuando tenemos incluso solo gastritis, puede generar dolor. El esófago, que viene de arriba, puede también generarnos dolor abdominal. El vaso puede doler, aunque no es frecuente, usualmente solamente crece sin generar dolor, pero puede llegar a suceder. El intestino delgado y el intestino grueso, por supuesto, que pueden causar dolor y es muy común que causen dolor. Y tenemos también algunos órganos extra abdominales, por ejemplo, la vejiga, que usualmente se considera que esté en la pelvis. Tenemos también los ureteros, que vienen del retropiritoneo hacia adelante, hacia la vejiga. Pueden generar dolor en el abdomen, aunque también este puede irse hacia la espalda. Quedamos también el esófago. Órganos como el corazón, a veces los infartos que pasan en la pared inferior del corazón, pueden confundirse con dolor o más bien generan dolor abdominal. Y también, por supuesto, los vasos, las arterias que pasan por ahí, la aorta abdominal, algunas venas, pueden también generar dolor en el abdomen. Ahora, más allá de los órganos, hay otras cosas que pueden llegar a causar esta condición. Por ejemplo, algunas toxinas, desde la intoxicación por plomo, algunos piquetes de insectos, generan dolor abdominal. Estos, por supuesto, no son quirúrgicos, porque no hay nada que operar. Simplemente estás intoxicado con algo. Algunos desequilibrios hidroelectrolíticos, el exceso o la falta de importante de algunos electrolitos puede causar este dolor. Y también cuestiones como la preclampsia, hemos visto en videos pasados, que causa dolor abdominal. Entonces, de nuevo, tenemos este gran dilema. ¿Es algo que tengo que abrir, operar y así va a mejorar al paciente? O es algo que más bien requiere algún tipo de medicamento y no necesita que logramos y someterlo al riesgo de una cirugía. Entonces, tenemos que tomar estas decisiones rápido y tenemos que ser lo más precisos posibles para salvar a nuestros pacientes con dolor abdominal. Y entonces, nosotros podríamos dividir el dolor en tres tipos principales, de acuerdo a su origen y a cómo lo sentimos o cómo lo percibe el paciente. El primero es el dolor visceral. Este, por supuesto, se origina en las vísceras y en el peritoneo visceral, esa capita de grasita que está pegada al órgano. ¿Cómo es el dolor visceral? Ya lo hemos visto en la clase de dolor visceral, pero básicamente es un dolor que es difuso, sordo, cólico, usualmente es medial, o sea, está justamente a la mitad, asociado a manifestaciones autónomas. De manera muy importante puede generar hipotensión, sudor frío, náuseas y esta sensación desagradable de me siento mal. El dolor visceral, al estar tan conectado con nuestro sistema límbico y nuestro sistema nervioso autónomo, porque son los nervios que transmiten este tipo de dolor, el visceral, entonces genera todas estas manifestaciones autonómicas y emocionales. En segundo lugar tenemos el dolor parietal. Este es más tradicional y está asociado justamente a la pared abdominal y al peritoneo parietal. Usualmente este se da justamente por los nervios que pasan por estas estructuras y al ser prácticamente cutáneo, al ser de los nervios tradicionales, por decirlo de alguna manera, es localizable y es ardoroso. O sea, este nos permite diferenciar específicamente qué parte del abdomen me duele, mientras que el visceral no me lo permite. Usualmente, muchas de las patologías de abdomen lo que generan por supuesto es que la vísera es la primera que se enferma, por ejemplo en la apendicitis, el apéndice se empieza a inflamar y nos genera este dolor difuso, usualmente está en todos lados o en la boca del estómago y no sabemos bien dónde está y qué nos duele y nos sentimos muy mal, muchas náuseas, mucha fiebre, etc. Y después, conforme va avanzando, el apéndice va inflamándose más y más y más, hasta que empiece a inflamar por supuesto también la pared abdominal y el peritoneo parietal, que están específicamente pegados al apéndice. Y es en ese momento cuando el dolor empieza a migrar de la boca del estómago hacia la fosa ilíaca derecha, que es donde ya duele clásicamente la apendicitis. Entonces son dolores que muchas veces se transforman el uno en el otro, el visceral en el parietal. Y por último tenemos el dolor referido. Esto se da por la transmisión espinal, que ya ven las características anatómicas en la clase de dolor visceral. Y usualmente es lateralizado, o sea, duele derecha o duele izquierda, no es medial como el dolor visceral. Es bien localizable porque se aprovecha los nervios espinales que están en la región y es ipsilateral a la lesión. O sea, si nos duele, más bien si tenemos apendicitis, entonces el dolor referido usualmente será del mismo lado derecho. Ahora, quedamos que lo más importante es diferenciar entre una patología que es quirúrgica, que requiere que hagamos una intervención temprana para ayudar a esta persona, y diferenciarla de las no quirúrgicas, de las cuales podemos tener algunas severas, otras pueden no ser severas, y pueden ser bastante tranquilas, hasta los famosos gases saturados. Entonces, ¿cómo diferenciar uno, quirúrgicas versus no quirúrgicas, y dos, severa versus no severa? Vamos a ver que no es tan complicado, aunque por supuesto necesitamos práctica y necesitamos algunos estudios. Y esta diferenciación entre quirúrgica y no quirúrgica, y entre severa y no severa, se hace especialmente complicada en dos poblaciones muy importantes, que son los pacientes mayores, las señoras mayores o los señores mayores, y los pequeñines, niños y niñas muy pequeñitos, que son usualmente los que más tienen patología abdominal y dolor abdominal, pero desgraciadamente también es en los cuales es más difícil hacer el diagnóstico y dar el tratamiento de manera oportuna. Entonces, siempre que nosotros tengamos población en los extremos de las edades, o sea, más de 60 años y menos de 10 años, yo sugeriría, hay que ser extremadamente cuidadoso y tener todas las precauciones posibles para hacer el diagnóstico correcto y que no se nos vaya a complicar estas enfermedades y estos dolores del abdomen. Ahora, para estudiar el abdomen usualmente lo que hacemos es dividirlo, porque a fin de cuentas es muy grande y tenemos muchos órganos ahí metidos. Entonces lo dividimos ya sea por cuadrantes, en estos hacemos una cruz básicamente, entonces dividimos en mitad izquierda y derecha, y luego mitad superior e inferior, y esto nos genera cuatro cuadrantes. El cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Esta es una división muy burda, pero en términos generales, dependiendo de la patología, nos puede servir. Por ejemplo, la vesícula duele en el cuadrante superior derecho, que es donde está anatómicamente, mientras que en fases ya tardías, el apéndice duele en el cuadrante inferior derecho. Entonces, bueno, eso nos permite diferenciarlos bien, y nos diferencia muy bien, por ejemplo, un dolor del estómago, que es principalmente superior, que un dolor del apéndice, de nuevo, ya tardío, o de la vejiga, o incluso del útero, que también puede doler aquí, que son más bien de cuadrantes inferiores. Ahora, para ser un poquito más finos, podemos dividir en regiones. Para dividir en regiones, tenemos que trazar esta cuadrícula sobre el abdomen. Básicamente, lo dividimos de esta manera, y nos queda el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Después, a la mitad, nos queda la región umbilical, el flanco derecho y el flanco izquierdo, o la región lumbar derecha e izquierda. Y por último, nos queda el hipogastrio, en la parte de abajo, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Entonces, de nuevo, epigastrio, región umbilical o mesogastrio e hipogastrio, hipocondrio derecho, flanco derecho y fosa ilíaca derecha, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. A los flancos también les podemos llamar regiones lumbares. Y esto nos divide de una manera un poco más específica. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el hipocondrio derecho es clásico que duela la vesícula, mientras que en la fosa ilíaca derecha, de nuevo, de manera tardía, duele el apéndice. Y entonces, para trazar estas líneas y poder hacer esta división, básicamente lo que hacemos es que tomamos el borde externo, por acá, de la costilla número 10, y de ahí trazamos una línea hacia abajo, hacia la pelvis. Y después unimos de manera... Esto nos da las dos líneas verticales. Después, para hacer las horizontales, tenemos el borde inferior de la costilla 11, de un lado y de otro. Y tenemos la espina ilíaca anterior superior, de un lado y de otro. También se queda otra referencia aquí. Hay algunos textos en los cuales dicen que de la clavícula podemos dividirla en tercios y donde se une el tercio interno con el tercio externo. Pero bueno, básicamente así nos queda. Y también aquí, esto es básicamente en la línea media, para hacer esta línea. Y para esta es donde atraviesa o donde tenemos justamente la cicatriz umbilical. Entonces, una vez que ya tenemos dividido lo que tenemos que hacer es, básicamente, analizar qué es lo que está pasando. Entonces, para analizarlo como médicos, lo que hacemos es que exploramos el abdomen. Y como es que se explora, tenemos principalmente cuatro parámetros que tenemos que utilizar. El primero es la inspección. Vemos cómo está el abdomen. Usualmente esto no ofrece tanta información, pero hay algunas patologías en las que sí puede aparecer. Por ejemplo, si vemos aquí sangre, esto puede ser un dato de una pancreatitis hemorrágica. O si vemos bolas en el abdomen, pues eso nos traduce que hay una tumoración o que hay una obstrucción muy importante abdominal. Entonces, podemos ver algunas cosas. También las famosas cabeza de medusa, que son todas estas venas que empiezan a salir y que nos traducen en hipertensión. Una vez que ya hicimos la inspección, lo siguiente que hacemos frecuentemente es la auscultación. Ponemos nuestro estetoscopio, si es que tenemos estetoscopio o escuchamos. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? Pues básicamente cómo va la peristalsis y que no haya ruidos extraños, que no haya soplos, que no haya... hay algo que no deba escucharse y que se escuche cómo constantemente se está moviendo el intestino y se está moviendo todo el aire y el agua que tenemos aquí adentro. Esto nos traduce o esto nos dice que justamente el intestino está funcionando y toda la comida va por donde tiene que ir. Es lo más importante o de lo principal que podemos checar durante la auscultación. Y después viene la percusión y la palpación. Para esto, después haremos videos específicos de toda la exploración. Pero básicamente palpamos, atocamos qué está pasando ahí. Usualmente toda esta exploración, desde la auscultación hasta la palpación y la percusión, se hace siguiendo las manecillas del reloj. Aunque cada quien tiene su técnica y la clave es que no se te olvide de revisar nada. Y entonces ya palpas, ves qué se mueve, qué no se mueve, si hay cosas duras, dónde aumenta el dolor, dónde disminuye. Si yo presiono un poquito y duele, pues eso es una cosa. Pero si presiono mucho y luego suelto rápidamente, es otra. Una nos dice que si hay dolor a la palpación profunda, o sea, cuando yo aprieto mucho, pues es probablemente algo de las vísceras, de vísceras más profundas. Si yo tengo dolor cuando quito rápidamente la mano, pues eso me traduce, es un signo de rebote y eso me dice que el peritoneo ya está irritado. Y si solamente toco la piel y genera dolor intenso visceral, también eso me traduce una peritonitis y una sensibilización intensa de todas estas vías dolorosas. Entonces, una vez que ya checamos completamente el abdomen, tenemos una idea más o menos buena de qué puede estar pasando. Pues si duele más bien por acá, en el hipocondrio derecho, y duele más bien cuando yo aprieto duro y le corta la respiración, etc., pues seguramente será la vesícula. Si yo cuando aprieto en la fosa ilíaca derecha, ahí es donde duele más y aparte tiene náuseas y fiebre, probablemente será el apéndice. Y entonces guío mi proceso diagnóstico hacia allá. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Cuando nosotros nos encontramos con una persona que le duele el abdomen, ¿qué es lo principal que nosotros vamos a encontrar más adelante? O sea, ya que lo acabemos de revisar completamente, ¿cuál va a ser el diagnóstico final? Pues la primera y más importante es el dolor abdominal no específico, en el 34% de los casos. Estos son pacientes que llegan, tienen dolor, ya sea intenso o leve, y lo revisamos, le hacemos pruebas, a lo mejor incluso lo operamos y le quitamos el apéndice, pero al final no encontramos nada. El apéndice no estaba mal, no tenía nada así llamativo, y el dolor desaparece con nuestro tratamiento o sin él. Este es el dolor más importante porque, pues muchos pacientes llegan a la sala de urgencias con dolor, los hidratamos, mediante los estudios, pero no sale nada concluyente, el paciente mejora, se va a su casa y nunca vuelve a tener problemas. Entonces, este es el tipo más común de dolor abdominal. El segundo, y esta es yo creo que la clave más importante de todo este video, la segunda causa principal de dolor en el abdomen, por frecuencia, es la apendicitis. Y esto es muy importante porque el tratamiento de la apendicitis en términos generales es la cirugía. Hay que operar a estas personas. Y 28%, o sea, 3 de cada 10 pacientes que nos lleguen van a tener apendicitis. Entonces, lo más importante cuando tenemos alguien que tiene dolor abdominal es descartar que tenga apendicitis. Y si lo descartamos pero continúa con el dolor, volver a descartar que tenga apendicitis, porque especialmente al principio es difícil hacer el diagnóstico. El tercero, con un porcentaje significativamente menor, es la vía biliar, desde las piedras hasta la colesistitis o alguna otra enfermedad de las vías bilianas. La siguiente es la obstrucción intestinal, con un 4%. Después tenemos los trastornos ginecológicos, desde la enfermedad pélvica inflamatoria hasta incluso embarazos ectópicos, etc. Y luego tenemos otros. ¿Cuáles son estos otros? Tenemos la pancreatitis, el cólico renal, principalmente por una piedra, la úlcera péptica perforada, el cáncer, los divertículos y otros todavía que son un porcentaje todavía menos importante. Entonces, si nosotros consideramos estas 12 causas de dolor abdominal, tenemos cercano al 100% de pacientes con dolor abdominal. Idealmente, si dudamos, si ya descartamos los más comunes, apendicitis y vías biliares, ahora sí hay que empezar a investigar todos estos otros. ¿Y cómo los determinamos o cómo hacemos este estudio? De nuevo, lo más importante es saber el paciente cuáles son sus características cuando nosotros lo exploramos y entre sus características también la edad. Si nosotros dividimos a los pacientes por edades, mayores de 50 años y menores de 50 años, encontramos que en mayores de 50 la enfermedad biliar se vuelve mucho más importante, mientras que en los menores de 50 no es tan común. Esto también es por los factores de riesgo. Ya sabemos que los pacientes que más padecen enfermedades del tracto biliar, pues son las mujeres, usualmente mayores de 40, que han tenido o que sí, tienen múltiples embarazos o múltiples hijos y que normalmente están pasados de peso. Después, de mayores de 50, el dolor abdominal no específico es un 16%, o sea, es menos frecuente, pero si nos vamos a menores de 50 es 40%. En esta población es donde más encontramos que llegan, les duele, damos un tratamiento, hacemos estudios, no encontramos nada concluyente, se recuperan, se curan y ya les pasa nada. Entonces, 40% de los pacientes menores de 50 no lograremos determinar la causa del dolor abdominal. Ahora, esto nos vea que no debamos intentarlo. Después, viene la apendicitis. La apendicitis, de nuevo, extremadamente importante en todas las edades, pero después de los 50 es menos frecuente y en menores de 50 es más frecuente. El 32% de todos los que nos lleguen van a tener apendicitis y requerirán probablemente cirugía. Después, la obstrucción intestinal, 12% en mayores de 50 y 2% en menores. La pancreatitis, 7% en mayores de 50, por supuesto, porque es más frecuente las piedras en la vesícula y es más frecuente el consumo de alcohol, que son los primeros factores de riesgo. Y en la población más joven, pues es más rara. La enfermedad diverticular, 6% en mayores de 50 y menos del 0.1% en mayores de 50. Estas, como pueden ver, son muy raro que generen dolor abdominal en menores de 50. La enfermedad diverticular, el cáncer, hernias y enfermedades vasculares, por ejemplo, infartos específicamente del intestino o del peritoneo, etcétera, son muy extraños en esta población. En mayores de 50, el dolor ginecológico es menos del 1%. Por supuesto, en las menores es mucho más común. ¿Por qué? Porque tienen los embarazos ectópicos y tienen las enfermedades pélvicas inflamatorias de manera más frecuente. Pero de nuevo, lo más importante, las principales enfermedades que siempre tenemos que pensar cuando hay dolor abdominal y que tenemos que descartar una y otra y otra vez hasta que nos quede 100% la certeza de que no lo padecen, es la apendicitis y la enfermedad del tracto biliar. De nuevo, estos son muy importantes. Si se da el tratamiento oportuno, normalmente los pacientes les va muy bien y casi siempre son quirúrgicas. Pues de nuevo, muy importante, esto piénsenlo, lo demás pueden pensarlo, pero después de que hayan descartado apendicitis y enfermedad del tracto biliar. Ahora, ¿el paciente requiere cirugía? O sea, ya que determinamos o ya que pensamos cuál puede ser el diagnóstico probable, hay que determinar si es quirúrgico o no. Usualmente datos de que el paciente requiere cirugía es que el paciente tiene fiebre, vómito persistente, que pierde la conciencia o está a punto de perder la conciencia, tiene un síncope, un presíncope y que tiene pérdida de sangre. Por supuesto, la pérdida de sangre siempre, siempre requiere intervención de un cirujano, no siempre que lo opere, pero que lo evalúe un médico cirujano. Con las otras hay pacientes que pueden tener estas y no necesariamente requerir cirugía, pero sí es importante que si tenemos cualquiera, un cirujano tenga la oportunidad de evaluar a ese paciente y determinar si es quirúrgico o no es quirúrgico. Y entonces, vamos a analizar patología por patología. De nuevo, el apéndice es la más importante probablemente. Le da a todas las edades, aunque es más frecuente antes de los 50 años. El apéndice es esta partecita que tenemos en el inicio del intestino grueso. Y esta partecita básicamente cumple funciones inmunológicas, checa que no haya o controla ciertas infecciones, lo cual es muy importante, por supuesto. El problema es que el apéndice a veces se inflama. Por diferentes cuestiones se inflama y entonces esto corta la salida de todo lo que está aquí adentro, ya no puede salir, se queda aquí atorado toda la materia fecal y todas las células inmunológicas, bacterias, etc. Se empieza a llenar de aire, de gas, se empieza a inflar, inflar, inflar. Eso no permite que las arterias y las venas nutran al apéndice y entonces puede empezar a tener sitios de necrosis. De nuevo, si nosotros lo encontramos al principio, cuando se acaba de tapar y se empieza a llenar aquí de todo ese líquido, gas, bacterias, etc. La verdad, hay muy buena respuesta y raramente es fatal. Pero si nos esperamos a que el apéndice empiece a infartarse o a que incluso el infarto ya genere necrosis y que explote básicamente, que salga todo su contenido y se vierta en la cavidad abdominal, esto ya es mucho más grave. El paciente entonces ya tiene peritonitis, puede tener sepsis y puede incluso morir por este problema del apéndice. Entonces el dolor es en cuadrante inferior derecho, principalmente, de nuevo ya que está avanzado, y migró de la región perimbilical o de la boca del estómago. De nuevo, ya que está avanzado, causa rigidez. Esto es porque los músculos empiezan a, como saben que hay algo de daño y como saben que hay mucho dolor, empiezan por ser duros, duros. Pueden incluso a generar alguna cosa que se llama abdomen de tabla. Entonces sentimos los músculos extremadamente duros protegiendo esta región abdominal. El dolor es más común que sea previo al vómito. El vómito después alivia un poco el dolor y va a tener alguna maniobra de apéndice positiva idealmente. Aunque hay algunos apéndices rebeldes que no se dejan encontrar, pero usualmente encontramos alguna maniobra positiva. ¿Cuáles son? McBurney. En McBurney nosotros trazamos una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior. Entonces aquí marcamos una línea hasta el ombligo, la dividimos en tercios y justamente donde se unen el tercio externo y el tercio interno, o sea, aquí apretamos, que va a ser la fosa ilíaca derecha. Y entonces una vez que apretamos, pues al paciente le duele que nosotros apretemos porque ahí está el apéndice. El único problema, todo estaría bien si el apéndice estuviera fijo, pero como es una lombricita que tenemos aquí y que no siempre está pegada, puede tener el apéndice en la parte de atrás del colon, en la parte de adelante, puede haber unos muy largos, unos muy cortos. Entonces por esto necesitamos más maniobras. Tenemos la maniobra del psoas, de talopercusión, del obturador, de ropsing, etc. Todas estas maniobras son muy importantes, no las vamos a ver en esta clase en este momento, ya después tendremos una clase de apendicitis, pero hay que hacer todas las maniobras posibles para encontrar el apéndice donde sea que esté y determinar si duele o no duele. Ahora, además de la exploración, como ya vemos que el apéndice se puede esconder y que en fases tempranas a veces no es franco el cuadro, puede confundirse, entonces también tenemos otro tipo de mediciones, la más importante siendo la escala de Alvarado. La escala de Alvarado básicamente es una escala en la que nosotros tomamos varios puntos del paciente y determinamos en base a los puntos que tiene el paciente la probabilidad de que tenga o no tenga apendicitis. Por supuesto, mientras más puntuación, entonces más probable es que tenga apendicitis. Entonces tenemos que si el dolor migra al cuadrante inferior derecho, le damos un punto. Si tiene anorexia o cetonuria, o sea, no tiene nada de hambre o tiene cuerpos cetónicos en la orina, un punto más. Si tiene náuseas y o vómitos, un punto más. Dolor en cuadrante inferior derecho, o sea, sin signo de McBurney positivo, pues entonces dos puntos más. Si tiene rebote, un punto más. Elevación de la temperatura por encima de 38 grados centígrados, un punto. Leucocitosis de más de 10,500 por milímetro cúbico, dos puntos. Y desviación a la izquierda de los neutrófilos, de más del 75 por ciento, es un punto más. Estas tres de abajo justamente nos traducen que tiene una respuesta inflamatoria sistémica. O sea, tiene suficiente inflamación para ya generalizarse esta inflamación. Para un total de 10 puntos. ¿Cuál es el valor diagnóstico de la escala de Alvarado? O sea, qué tan buena es. Si se usa correctamente, pues tiene una sensibilidad del 99 por ciento. O sea, prácticamente va a encontrar a todos los pacientes que tengan apendicitis y tiene una especificidad del 62 por ciento. O sea, sí va a decir que muchos tienen apendicitis a pesar de que tenían otra enfermedad. Entonces, como una prueba de tamizaje para encontrar a pacientes con apendicitis, es muy buena para ya diferenciar unos y otros, no es tan tan bueno. Y el valor predictivo positivo y negativo también son bastante buenos, 92 y 93 por ciento respectivamente. Dándole una exactitud final de 92 por ciento. Entonces, bueno, es una buena prueba. Hay que compaginarla o que apoyarla de otras pruebas, pero la escala de Alvarado idealmente debería hacerse siempre en todos los pacientes que tengan dolor abdominal. Todos deberían tener esta prueba. Y si tienen una puntuación elevada, entonces habría que hacerle otro tipo de estudios. Definiéndolo, por supuesto, como cinco puntos o más, como muy probable que sea apendicitis y ameritando más estudio. El siguiente es la patología de vías biliares, de la cual una de las más importantes es la colesistitis, que es inflamación de la vesícula, o colelitiasis, que está en una piedra metida ahí. Entonces, cada vez que la vesícula trata de vaciarse, pues la piedra choca. ¿Cómo sabemos si alguien tiene colesistitis o especialmente colelitiasis, piedras en la vesícula? Ya que vemos que son más frecuentes en los pacientes mayores de 40 años, principalmente en las mujeres que han tenido muchos embarazos, porque los estrógenos aumentan la cantidad de colesterol en la vía biliar, y también que tienen sobrepeso. De nuevo, por el problema este del colesterol y por algunas otras hormonas que hacen que la vesícula no se vacíe frecuentemente. Entonces, nos llega este paciente con estas características, con dolor en el cuadrante superior derecho, o sea, en el hipocondrio derecho, y vamos a hacerle la prueba de Morphy. La prueba de Morphy es que le pedimos que meta aire, y en cuanto mete aire, nosotros presionamos justo donde las costillas acaban y empieza el abdomen. Y entonces, si el paciente corta la respiración, eso es un Morphy positivo. Obviamente la tiene que cortar porque siente dolor. Además, va a tener dolor posprandial este paciente, o sea, va a ser después de comer, y especialmente comida grasosa. Algunos compuestos llamamos colesistoquinéticos, o sea, comida que tiene sustancias que hacen que la vesícula se vacíe. Que le vamos a hacer también unas pruebas de función hepática, y al hacer las pruebas de función hepática, vamos a encontrar ciertas enzimas elevadas. Y también tenemos a nuestro buen amigo el ultrasonido. El ultrasonido puede detectar inmediatamente las piedras dentro de la vesícula, por lo cual es relativamente sencillo hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué pruebas tenemos para, digamos, estas pruebas paraclínicas? ¿Qué nos pueden decir si el paciente tiene un problema de viabilidad y qué problema tiene? Pues el más importante con mucho es el ultrasonido. ¿Por qué? Porque es muy práctico, tiene una buena sensibilidad y especificidad, y no es un método invasivo. De manera que el ultrasonido es de lo que más se utiliza. Otras pruebas pueden ser la tomografía computada, que tiene un buen rendimiento, aunque no tan bueno como el ultrasonido, y por supuesto siendo mucho más invasivo. La radiografía simple de abdomen usualmente no se utiliza tanto porque no es muy buena para esta prueba. Para la colisistitis aguda, de nuevo, el ultrasonido es prácticamente el campeón. Nos muestra muy bien si hay una obstrucción de la viabilidad y si hay inflamación de la vía biliar. Y podemos usar también con ultrasonido, específicamente una técnica llamada Doppler, en la cual podemos ver el flujo de líquidos a través de la vía, mejorando mucho la sensibilidad y la especificidad. Podemos usar algunas otras, pero no son tan utilizadas, son mucho más invasivas. Y de nuevo, para las demás patologías, obstrucciones, etcétera, ultrasonido sigue teniendo un muy bueno rendimiento, siendo no invasivo. Una que se compararía, por ejemplo, sería la colangiografía por resonancia. Entonces, es buena y no es tan invasiva, pero tarda mucho más tiempo. Y también, por supuesto, la colangiografía por resonancia para piedras. Entonces, bueno, en términos generales, ultrasonido y colangiografía por resonancia magnética. En algunos casos también tomografía, aunque no es tan bueno. ¿Qué otras cosas podemos tener entre las patologías gastrointestinales? Ya quedamos que las úlceras de estómago y de duodeno pueden generar el dolor. Problemas de divertículos, la diverticulosis y la diverticulitis. La intususepción, especialmente en niños pequeños, mientras que la diverticulosis y las úlceras son principalmente en adultos mayores. Y también las cosas como la pancreatitis y cosas como algunos otros trastornos intestinales. Todos estos también hay que considerarlos. De nuevo, ya que eliminamos el diagnóstico de apendicitis y de pruebas en la vesícula biliar. Y después veremos todos estos extra. Algunas otras pruebas que se pueden hacer, por ejemplo, para pancreatitis, las más importantes son, por supuesto, las enzimas amilasa y lipasa, que tienen buena sensibilidad y especificidad. No me voy a meter ya mucho en estas pruebas. Y para la diverticulitis, podemos utilizar el ultrasonido de alta resolución o principalmente la tomografía, que es mucho más, tiene mejor sensibilidad y especificidad. Los problemas genitourinarios también causan a veces dolor abdominal, las piedras en el riñón y las infecciones de vías urinarias. Ya haremos también clases específicas de cada una de estas patologías, pero es importante también considerarlas como diagnóstico diferencial cuando tenemos a alguien que se queja de dolor en el estómago. Y, por supuesto, las causas ginecológicas. Embarazos ectópicos, que se detectan con una simple prueba de embarazo. Bueno, y con ultrasonido, por supuesto. La enfermedad pélvica inflamatoria, etcétera. Aquí tenemos otros rendimientos diagnósticos de estas otras pruebas. Tampoco voy a meter mucho, pero en general para pruebas ginecológicas, en términos generales, también se considera principalmente el ultrasonido. Hay algunas otras como, que aquí estaría, para la salpingitis. El ultrasonido transvaginal, por supuesto, que es mucho más específico y mucho más sensible. Y también algunos medios de cultivo, la paroscopía, si es que necesitamos ya hacer cosas más avanzadas. Aquí la prueba de embarazo para embarazos ectópicos y algunas otras pruebas para embarazos ectópicos. De nuevo, todo esto lo veremos en otro video. Y las causas de vasculares también, una vez que todo lo demás fue eliminado, hay que considerar también las causas vasculares, los aneurismas, las trombosis de las arterias mesentéricas, etcétera. Aquí lo que hacemos también es, básicamente, tomografías computadas y a veces un poco resonancias. Por último, ¿cuál es el manejo del dolor? O sea, ya tengo un paciente y a lo mejor no lo voy a operar yo, porque yo no soy cirujano. ¿Qué puedo hacer con mi paciente cuando llega con dolor abdominal? Por muchos años persistió el mito de que no debíamos darle manejo médico del dolor a estos pacientes con dolor abdominal, porque qué tal que llegaba el cirujano y no podía hacer el diagnóstico certero. Bueno, afortunadamente ya tenemos una cantidad inmensa, inmensa de estudios que demuestran que sí se pueden dar medicamentos contra el dolor y no solo eso, deben de darse porque mejoran el diagnóstico y mejoran el tratamiento. Ahora, ¿qué no se debe de dar? Efectivamente los antiinflatorios no esteroideos están prácticamente prohibidos. No deben darse porque sí pueden generar que se esconda la patología del paciente al ser también antiinflamatorios. Los antiespasmolíticos, los medicamentos que evitan los espasmos, tampoco se pueden administrar porque pueden causar obstrucciones intestinales, pueden ocultar la patología, etc. Entonces, ¿qué medicamentos sí se pueden dar? Únicamente los opioides. Y de los opioides principalmente la morfina. Más o menos se da 0.1 miligramos por kilogramo y con eso podemos controlar de una manera adecuada el dolor, pero no desaparece el dolor para que cuando llegue el cirujano explore, al paciente le duela pero no esté en un grito y sea una tortura todo el tiempo que estuvo en la sala de urgencias y también se deje hacer más fácil la exploración y los demás estudios. Entonces, por favor, les suplico, no dejen los pacientes sin nada de manejo del dolor. También depende qué tan rápido va a llegar el cirujano. Si el cirujano ya está ahí, pues puede hacer el diagnóstico inmediatamente y pasarlo a quirófano ya también con el manejo del dolor, pero si va a tardar, si no está a la mano, si el paciente va a tener que esperar para el diagnóstico, para las pruebas, hay que darle manejo del dolor. ¿Por qué? Porque el manejo del dolor facilita la exploración y no interfiere para nada con el resto de las pruebas como ultrasonido, tomografía, enzimas, etc. Entonces, de nuevo, denle morfina, por favor, no los dejen sufrir. La única contraindicación para la morfina sería si sospechamos que el paciente tiene pancreatitis porque los opioides causan espasmo del esfínter de ODI y pueden empeorar una pancreatitis. Todas las demás hay que darle manejo del dolor y hay que considerar que pueden tener náuseas por el manejo del dolor y por el dolor abdominal o de estómago. Para más información, chequen todas estas referencias. Muy bien, esto fue todo por la clase de hoy. Agradezco mucho a todos los de Patreon que me están apoyando para seguir subiendo estos videos y mejorar la calidad de los mismos. Si quieres apoyarme también, ve a Patreon e inscríbete. Te agradeceré mucho cualquier ayuda. Cualquier duda no olviden dejarla en los comentarios, cualquier otra cosa también. Y, como siempre, vivimos en Comida del Mundo. Compartan la información.